Fueron 18 días de ocupación en el predio, hubo varias detenciones y mientras avanza la investigación, nosotros volvimos a la zona de Villa Lugano para ver cuál era la situación esta mañana. Finalmente, la cancha del Club Albariño en Villa Lugano quedó liberada. Quienes la mantenían tomada desde el 12 de diciembre, desalojaron el sitio y la Policía Federal controla el predio. El desalojo se da luego de que otras siete personas fueran detenidas tras una orden del juez Daniel Rafetas, quien reclamó 14 detenciones de gente acusada de instigar la toma del lugar. Los nuevos apresados que se suman a los dos que ya estaban detenidos, están acusados de los delitos de usurpación y asociación ilícita. Algunas familias, en tanto, se trasladaron a un depósito ubicado a 100 metros del club, que ya presentaba una problemática de ocupación. El solar es custodiado por efectivos de la Policía Federal, aunque ya registra un boquete sobre uno de los laterales y escaleras para ingresar.